¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel que enseñé antes y dijo Si queréis donarme por el parkour Pues podéis donarme, pues yo si voy Le regalo un plátano de oro, una manzana de noche Un pico, lo que sea, pues se lo dona Porque yo quiero y porque me ha gustado su trabajo No sé, no es que me quiera aprovechar de la gente Ni mucho menos, por cierto, uso unos dos paladrinitos Ahí veis toda la gente que está conectada en el servidor Creo que no llegan ni, vamos Ni a la mitad, porque fijaros que llega A la H en minúcula, pero bueno A los que están ahí, un saludo a todos Y bueno, yo creo que ya con esto tengo el inventario casi lleno Y vamos a ver cuánto porcentaje subo, ¿vale? Llenando prácticamente todo el inventario, lo único que no he llenado Ha sido el hueco de las antorchas, de la comida Y el pico, ¿vale? Me he quitado la espada Me he quitado todo, porque oye, ¿para qué tengo la espada? Si no voy a la zona del PvP, así que pasamos Del 62% a un 80% Más o menos calculo yo, con lo cual Rápidamente, voy a hablar a mi parcela, ¿vale? Y os quería comentar Una cosita, y es que aquí en Prision es muy difícil el tema de ir Consiguiendo otros materiales, o sea Imaginaros, quiero hacer una casa moderna Quiero pillar mucho cuarzo, quiero pillar cristal Quiero pillar arena, lo que sea Pues en la tienda, ¿vale? Que para que no sepa es WarpShop ¿Vale? Ahora lo enseñaré Pues todo está súper, súper, súper caro Y aquí es imposible encontrar cosas A no ser que subas nivel N, O, P, Q o algo así Y puedas, lo que es, comprar cosas Con el dinero, que aún así cuesta todo muchísimo Muchísimo dinero, ¿vale? A ver Entonces, tenéis el WarpShop, ¿vale? Os voy a enseñar la tienda, ¿vale? Para la gente nueva del servidor Que no conoce lo que es el tema, mira, ha subido Del 62% al 82%, o sea Menuda, menuda pasada Entonces, WarpShop Welcome to PokéPixel Prision Dot G Deals Inbound ¿Vale? Pues aquí tenemos una pequeña tienda Tenemos aquí lo que serían flechas para comprar Y tendríamos tiendas que montan Los administradores, creo El PokéKan este tiene aquí una tienda Mirad lo que salen los cristales O sea, 32 cristales azules Salen, ojo, 5 millones Y medio, ¿vale? O sea, imaginaros Que yo con lo que he vendido ahora, ¿vale? Con todas esas cosas que he vendido A ver si encuentro cuánto, cuánto he recuperado O sea, no lo sé Pero es una absoluta burrada Lo que cuesta cada cosa Imaginaros que es que es muy difícil Eso, arcilla de colores Mira, 32 de arcilla 750.000 Bueno, eso está más barato Pero recuerdo yo que el tema de los tites, ¿vale? De anterior servidor Era todo súper, súper caro Mira, aquí hay lana de colores Aquí hay más materiales Lámparas de estas de lo que serían Las estructuras estas marinas ¿Vale? Esto es para pociones Aquí tenemos más cosas para pociones Mira, las librerías Atentos 5 librerías Salen 3.750.000 O sea Esto está todo muy caro Y por eso Si quieres hacer tu casa guay Pues necesitas tener un nivel bastante alto Con lo cual Espero que comprendáis Que poco a poco Voy a ir avanzando con la casa Porque es muy difícil El tema de ir haciendo las cosas Como uno quiere Porque esto no es un survival Quiere hacer un camino por aquí Y no hay grava en el servidor No hay grava para comprar Entonces, ¿cómo hacen los caminos? Pues por Por comprar aquí cobblestone O por comprar aquí Lo que sería Puzzle O cualquier otra cosita Así que bueno platinitos Yo creo que vamos dejando Este episodio número 7 Por aquí De verdad Un saludo a todos Ha dado un lagacito Irá avanzando poco a poco Me gustaría que dejarais aquí En los cofres Pues esos ladrillitos de piedra O cualquier otra cosita Que veis que Lo vacío bastante Igualmente aquí tengo En la zona de los libros Un saludo a todos Que me dejáis aquí Los libritos Voy a dejar la parcela abierta ¿Vale? Para que podáis entrar Y dejar cositas Intentaré organizar todo esto Para que quepa La mayor cantidad De ladrillos Y de cosas Posibles También estaré replantando Y seguramente para El siguiente episodio de Prision Pues ya tenga todo esto organizado Por cierto De paso Quería mandar un saludo Al Gamermy 575 Porque me regaló esta armadura Que está bastante bien Con protección 9 Y repilidad 9 También tengo aquí cositas Que me habéis dejado De armaduras También aquí tengo Todos los picos Que me habéis dejado Aquí tengo las herramientas Aquí también tengo las espadas Así que no os preocupéis Cualquier cosita que me dejéis Tenga mucho afilado Tenga poco ¿Vale? Mira, Chafirete por ejemplo De Alex Gamer también De EVE Pues yo lo voy guardando Y os voy saludando también Cuando tenga un poquito de tiempo Así que bueno Platinitos Es verdad Me despido Porque es de noche Y ya hay que irse a dormir Espero todo muchísimo Este episodio número 7 Dejar un super like Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será el viernes Como siempre Así que Hasta pronto Platinitos Adiós Tófú ¡Gracias!